Tengo Tanto Miedo Estamos fuera de control La confusión nos llevará a nada Hay heridas como espinas muy difíciles de sanar Algo entre nosotros nos está poniendo mal Pareciera una quimera de la oscuridad Pero solo el amor nos salvará Hacerle frente a nuestra adversidad Yo no quisiera herirte más Yo de ti no me quiero alejar Juntos son eternos Solo el amor nos salvará Subir al cielo y nunca regresar Quiero abrazarte una vez más Quiero llenarte de felicidad Y que sea una entrega Entrega total Vivo la agonía en desesperación Con la intención de ganar la batalla Y aún no estando a punto de desvallecer Debo creer Crecerme al castigo Hay heridas como espinas muy difíciles de sanar Algo entre nosotros nos está poniendo mal Pareciera una quimera de la oscuridad Pero solo el amor nos salvará Hacerle frente a nuestra adversidad Yo no quisiera herirte más Y ahora de ti no me quiero alejar Juntos son eternos Solo el amor nos salvará Subir al cielo y nunca regresar Quiero abrazarte una vez más Quiero abrazarte una vez más Quiero llenarte Quiero llenarte de felicidad Y que sea una entrega Entrega total Solo el amor nos salvará Subir al cielo y nunca regresar Quiero tratarte una vez más Quiero llenarte de felicidad Y que sea una entrega, entrega total